Bueno, buenas tardes. Resumiendo de todas las cosas que me tocó vivir con Facundo, entre las cuales en muchas estuvo también Chori, una tal vez la más de más aventura, aunque hubo muchas, fue un viaje muy lindo en un Citroën 13B que no tenía modelo 71, no tenía siquiera gato ni llave cruz, y nos fuimos hasta Ushuaia. Y el viaje fue fantástico, porque llegamos, porque fuimos al glaciar, y en la plaza de Wiedma, que era el segundo día, yo quise comprar manzanas o un yogur eventualmente, y Facundo naturalmente tomó la aposta de ser el líder que administraba, que fue e iba a ir a administrar todo el viaje. Después lo aceptamos, porque en realidad la discusión quedó ahí, y él lo hizo muy bien, muy bien. Cuando en el sur, en Bahía La Pataya, una camioneta nos llevó, porque ahí ya no teníamos el Citroën, sino que lo recuperamos después en Río Gallegos, nos llevó y no pagamos la entrada al parque, y eso era fabuloso, porque digamos que teníamos poco dinero, y pudimos caminar y pudimos disfrutar mucho, y llegamos cansados. Y Facundo dijo algo que todos esperábamos a ver con... Hoy festejamos. Hoy, paleta con fiambrín. Bueno, el resultado de todo, hay muchas cosas que pintan a Facundo en situaciones chiquititas, no tan chiquitas, quiero decir que uno las guardó mucho, pero que hoy se cristalizarían en la persona que es la que va a ser. No es de ayer, no es de 10 minutos atrás. Pero bueno, me pidieron 2 minutos y se asustaron, sobre todo lo que uno iba a hablar. Resultado, que llegamos a Miramar, donde la gran Dora y Pedro, tan fabuloso y tan tierno, nos hizo un asado, y después fuimos al Teatro Mar del Plata. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuánto nos sobró? El 30% del presupuesto. Nos lideró, y... Sí, tampoco quiero decir que después lo gastamos en una noche, de la cual me ofendí bastante, porque no tuve mis manzanas. Pero, Facundo, yo, independiente de todo esto que es muy, de repente muy formal, esto es una cosita para decirte que, por lo menos en mí, y muchos años atrás, estuviste muy presente. Y que estoy totalmente de acuerdo con la, por más que sea tu amigo, y por más que estemos acá en un acto de lanzamiento, con casi todas las cosas que querés, y que estoy casi seguro que ya están casi logradas. Un abrazo a todos. Bueno, acá es toda gente joven. Yo no sé qué tengo que hacer acá, pero en realidad Facundo tiene una relación que a mí me costó un tiempo explicar. Cuando me llaman para un reconocimiento que te hicieron en el Senado de la Nación, yo lo primero que le dije fue eso. Mire que yo no tengo nada que ver con la edad de Facundo Mano. Y bueno, pasaba lo mismo que pasa ahora. Lo que pasa es que es una relación muy extraña, pero a la vez muy duradera. Él empezó a trabajar con nosotros, entró a trabajar con nosotros haciendo mandado, y se fue quedando. Y hasta el día de hoy, siempre, siempre que tiene un minuto, o pasa a saludarme, o me llama. Yo creo que eso es francamente una cuestión de amistad. Y creo que él hoy, en este lanzamiento que hace, está empezando un camino que hace mucho tiempo que quería iniciar. ¿Qué le puedo decir yo? Lo mejor, no puedo tener una opinión muy objetiva, porque lo quiero demasiado, lo aprecio demasiado. Simplemente lo que te digo, Facundo, es que en cada persona que te vote, no pienses que hay solamente un papelito. Pensá que atrás de ese papelito hay una persona que está creyendo en lo que vos decís y que te está dando una buena parte de su patrimonio. Te está dando la esperanza. Nada más que eso. Y ahora le vamos a pasar la palabra a Tití Bonfilio, maestra de Facundo. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo que después de tantos años, mis alumnos todavía me recuerden. Porque yo los tuve cuando tenían seis años, eran muy chiquititos. Y ellos siguen recordándome, muchos alumnos, entre ellos Gastón también. Yo, la verdad, que sé que Facundo ha sobresalido en todo, ha llegado muy alto en medicina, ha llegado muy alto en todo lo que ha emprendido, pero también sé que ha llegado muy alto como persona, que eso es muy importante. Y ahora que empieza a incursionar en política, tenemos que ayudarlo, tenemos que apoyarlo, porque él tiene que cumplir sus sueños. Quiero que cumplas, mi deseo es que cumplas tus sueños, de levantar a la educación que es tan importante, y a la economía, y a todo lo que necesitemos, te vamos a apoyar porque te necesitamos nosotros. O sea que mi deseo es ese, que sigas siendo grande como ha sido siempre. Desde chiquititos sos un grande. Es muy movilizante para mí este momento. Está mi madre, mi hija, una de mis hijas. Solo quiero que sepan que acompañar a Facundo es muy fácil, muy difícil a la vez, pero es muy gratificante. Siempre me ayudó como hermano mayor a pensar en grande. Y solo porque estuve bastante emocionado, entonces no quiero, no puedo hablar demasiado, solo recordar a mi padre que nos decía siempre, a él y a mí, que había dos cosas en la vida que valían la pena. Que esas cosas eran el conocimiento y el amor. Porque esas dos cosas provienen de las cualidades más nobles que puede tener un ser humano, que son la inteligencia y la generosidad. Y créanme que este proyecto que hoy da el primer paso, le sobra inteligencia y generosidad. Muchas gracias. Queridos amigos, amigas, es muy lindo estar de regreso. Es muy lindo estar en mi lugar, en mis raíces, en mi casa. Reencontrarme con la gente que me vio crecer y que me acompañó, y acá también, con mucho afecto y cariño. Acá empecé a transitar los primeros pasos de mi vida. Acá, en este colegio, y gracias a Tití, aprendí a leer. Acá, en este club, aprendí a jugar al fútbol. Y quiero recordar al Cortito Sala y a Lorenzo Vicentín. Dos personas inolvidables. Uno me enseñó que era el técnico a jugar y el otro me enseñó que era un dirigente sobre la honestidad, el trabajo. En este lugar aprendí a amar. En Salto aprendí a soñar. Aquí aprendí a sentir a mi país. Aquí empecé a entender qué significa ser argentino. Y acá aprendí algo, como todos ustedes y los millones de argentinos que tenemos adentro y que nos define como pueblo y como nación. Que es la capacidad a no rendirnos. A no rendirnos nunca. Cuando estaba en este colegio, una vez, alguien me dijo que nunca iba a llegar a la universidad. porque era muy travieso, porque venía de un colegio público. Cuando estuve en la universidad, me dijeron que yo nunca iba a poder graduarme, trabajar, estudiar, investigar en Estados Unidos o en Inglaterra porque no sabía inglés. Mi vida siempre fue cuesta arriba. cuando volví en el 2001 y decidí quedarme en un país confundido, que era un caos, me decían que estaba loco. A los años, cuando decidimos emprender Ineco, me dijeron que era imposible emprender en la Argentina. Y hoy, el grupo Ineco es un grupo que da trabajo a cientos de personas y además tiene un impacto internacional en las neurociencias cognitivas desde nuestro país. En estos meses, me dijeron que no me meta, que no participe en política, que no me comprometa. y acá estoy dando el paso para ser un servidor público y no servirme de lo público. como les dije, mi vida fue cuesta arriba, pero nunca estuve solo. Estuvo mi vieja, que está acá, que no terminó sexto grado, pero sin embargo fue la que más insistió para que Gastón y yo estudiásemos y tengamos la autoestima necesaria a través de la educación para lograr nuestros sueños. En esta cuesta arriba de mi vida, también tuve a mi viejo, un médico rural que todos los recuerdan acá en Salto y en Arroyo Dulce y fue un ejemplo de honestidad y de trabajo y de generosidad. también tuve al lado mío a Titi, a mis amigos al Chorio, a Juan Manuel, a la Manuela, a la Manuela, a la Manuela, al resto de los amigos de Salto y no solo a Néstor, sino a los hermanos Rollín en la imprenta donde trabajábamos. Todos me acompañaron en esta cuesta arriba de mi vida. Una vez, le voy a confesar un secreto, estaba en la Universidad de Cambridge y estábamos resolviendo un problema físico, de física, en inglés, y los otros tres habían egresado en Eton, uno de los colegios más elitistas del mundo. Y yo no cazaba una, ni por la física ni por el inglés. Y estaba con la autoestima baja y dije, ninguno de estos tres que vienen de Eton, del colegio más elitista del mundo, trabajó en la impreta Gutenberg. Y así retomé fuerza para seguir. Todos somos una construcción colectiva. Por eso, en la Argentina que viene, tenemos que buscar las cosas que nos unen, no las que nos dividen. Tenemos que tener líderes que nos lideren con esperanza, no con miedo. Y tenemos que saber que a los argentinos que tenemos un pasado común y un destino común, nos unen mucho más cosas de las que nos separan. Todos los días, todos nosotros y los millones de argentinos despertamos. Y cuando pasamos del sueño al estado de conciencia necesitamos un propósito. Una fuerza que nos permita ponernos de pie. Es la fuerza de una madre que tiene que tener dos trabajos para darle comer a los chicos. Es la fuerza del padre que aún con dignidad sin trabajo va a buscar trabajo todos los días. Es la fuerza de los jóvenes que estudian y trabajan para algún día tener un lugar. Es la fuerza del pequeño comerciante que abre la persiana a pesar de la crisis. Todos no nos resignamos a vivir. A sobrevivir. Todos luchamos por vivir. Todos. Cada uno de nosotros necesitamos un propósito para vivir. Yo lo que estoy invitando acá a la provincia de Buenos Aires y también a la sociedad argentina. Así como no renunciamos a vivir todos los días y encontramos ese propósito lo estoy invitando a todos a no renunciar a la Argentina. A no renunciar a la Argentina que soñamos y que nos merecemos. No renunciemos a la Argentina. Estamos frente quizás a la mayor crisis de nuestra historia. Es una crisis de salud económica moral educativa psicológica de gran impacto. Los argentinos hemos superado momentos oscuros. En nuestra historia hemos superado momentos difíciles. pero eso no basta. Necesitamos levantarnos y luchar contra los que no quieren que nada cambie. Porque siempre hay un status quo que no quiere que nada cambie. Que les va bien cuando a todos nos va mal. Tenemos que luchar contra las divisiones políticas que nos llevaron a este fracaso. Se viene un mundo nuevo. Un país nuevo. y no podemos enfrentarlo con las mismas prácticas de siempre. Necesitamos un despertar moral y ético en la Argentina. Y además necesitamos encarar la modernidad y el progreso apostando a la economía de los países que es el cerebro de los ciudadanos. Necesitamos hacer una revolución en la nutrición infantil, en la salud, en la educación, en la ciencia, en la tecnología que nos lleve de una vez por todas hacia el progreso. y no lo vamos a poder hacer si seguimos con las prácticas de siempre. Por eso los invito a todos a levantarnos y a recordar lo más importante cuando abrimos los ojos cada día a creer en nosotros mismos y sobre todo los jóvenes tenemos que decirles que tenemos una deuda de inspiración con ellos. Que no acepten las cosas como son y que luchen para cambiar la realidad. Cuando en la historia los jóvenes lucharon siempre sucedieron cosas inimaginables. Por eso levantémonos, creamos en nosotros y demos el paso. Muchas gracias. ¡Bravo!